Johnny, debuten mayores porque pasaste de categoría y Paul, ¿cuántas sensaciones así tan rápido en el comienzo del año? Empezamos con el pie derecho, haciéndola Paul en la primera fecha y bueno, nada, muy felices, la verdad que es una categoría nueva la verdad que hay muchos pilotos muy buenos, así que nada, muy contentos y vamos a ver qué pasa mañana Y Paul, bueno, te quedaste con la primera clasificación del año, ¿qué pasó con Rossati? Bueno, sí, pudimos lograr el 1 en la Paul, yo creo que es muy importante para mañana y bueno, fue un toque de carrera, que no pasa nada y bueno, me caí, pero bueno, no importa, está todo bien Santiago Martina, estrenando el 1 con Paul, ¿cómo fue esta clasificación? La verdad que fue una clasificación linda, reneaba un poco con las patinadas, pero bueno, se nos pudo dar el 1 Juan Martín Viganoni estrenando el 1 con Paul, bueno, ¿cómo fue esta clasificación? ¿cómo había que salir a la clasificación? Teníamos una moto que andaba muy rápido, en la primera tanda no estábamos muy cómodos, no tocamos nada y bueno, después nos fuimos acomodando y ahora salió el resultado Este año tratamos de arrancar bien, de la mejor manera posible, tenemos un medio mecánico bueno así que pudimos lograr la vuelta justa como se comentaba y metimos la Paul esperemos que mañana podamos repetir en la serie y en la final así también